Sí, al final para mí la pintura es como un modo de experimentación con el color y me gusta descubrir como a través del azar y un poco de intención, de elegir dos o tres tonos surgen cosas que no era para nada lo que podía ser una primera idea. En cuanto a color, normalmente uso tonos muy claros y suelo hacer contrastes con otros, como el mío oscuro, siempre me gusta como un poco esa dualidad. Sí, la pintura es de las pocas o si no la única cosa que consigue que me concentre en una única cosa y me abstraiga un poco. Casi es una forma como de meditación.